Gracias a Dios he tenido mucho recorrido en esto y el fútbol me ha enseñado que es de oportunidades, cada vez que uno juega tiene que hacerlo bien, por ahí Patrick ha estado haciendo un gran trabajo y eso hay que respetar, por algo está en la selección, entonces cuando a mí me toca yo tengo que tratar de llegar y darle la confianza al equipo que siempre tiene y por dicha se me han dado las cosas. ¿Y este es otro partido titular y otra victoria para usted? Sí, siempre es importante ir sumando, ir ratificando, que uno tiene condiciones también, que uno levanta la mano cuando el grupo lo necesita y siempre eso es importante para uno, para el personal. ¿Le da un respaldo a Pemberton usted, dejando el mar consejo? Sí, se le da un respaldo a todo el trabajo que realizamos, siento que hacemos un trabajo en conjunto, es solo uno que juega, trabajamos todos con una consigna, todos conversamos, todos tratamos de corregirnos para que cuando a los que nos toque podamos hacer las cosas bien y se ha ido dando. En cuanto al partido hoy, totalmente diferente, el primer tiempo casi no tuvo mucha obligación, o sea, el segundo tiempo se vino a la búsqueda encima. Sí, era lógico, ellos iban perdiendo, estaban buscando clasificación, entonces iban a arriesgar un poco más, por ahí tuvieron dos, tres opciones y se lo ganaron evitar, nosotros manejamos el juego y al final supimos golpearlos y sacarnos los tres puntos que era lo que más nos surgía. ¿Por qué ese cierre tan complicado para la liga? Un poco de superviento. Bueno, a nosotros todos los partidos son así intensos, siento que todos los equipos nos juegan al 100% y nos exigen al máximo, por ahí, como les digo, ellos tenían posibilidades de meterse en clasificación, entonces pusieron toda la carne en el agrazador, trataron de emparejar el juego y después buscar la victoria, pero por ahí nosotros supimos controlarlo y mantener el marco en cero otra vez, que es importante para el cierre que se viene.